Hoy se realiza la posesión e instalación del Consejo Departamental de Juventud a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Asamblea. Estos muchachos que van a tomar este juramento, esta posesión, ¿quiénes son? Recordemos, querida comunidad, que el pasado 5 de diciembre en todo el territorio nacional se llevó a cabo la elección, por primera vez en la historia, la elección de los Consejos Municipales de Juventud. Una vez se eligió el pasado 5 de diciembre, los departamentos deberán posesionar el Consejo Departamental de Juventud. Uno delegado por cada uno de los municipios. Este delegado en sesión ordinaria, los jóvenes lo escogen. Uno por cada municipio, a excepción de la cabecera municipal de San José del Guaviare, como capital tiene dos consejeros delegados para ser parte del Consejo Departamental de Juventud. ¿Conocemos los nombres de los consejeros municipales que fueron delegados para conformar este Consejo Departamental? Claro que sí, estimado Orley. Por el municipio de San José del Guaviare, que tenemos dos jóvenes, nos acompaña el joven Miller Medellín, la joven Camila Parra, del municipio del Retorno está el joven Kevin Rayo, del municipio de Calamar Guaviare está el representante de los jóvenes afros, que es Cristian Vallecilla, y por supuesto del municipio de Miraflores, Guaviare, está el joven Hernando Rodríguez. Son cinco jóvenes que serán instalados y posesionados como consejeros departamentales de juventud. ¿Ellos inician sus labores inmediatamente? A partir de hoy mismo, sí señor. Posesionados como consejeros de juventud, la ley los acredita para que empiecen a desarrollar esa bonita función. ¿Y van a tener el apoyo de la Asamblea Departamental con el recinto para realizar sus labores? Claro que sí, los diputados han manifestado todo el apoyo, por supuesto desde la Administración Departamental, en cabeza del señor Gobernador y todo el equipo de despacho de la Administración Departamental, siempre estaremos prestos a acompañarlos y a brindarles el respaldo para que puedan desarrollar ese derecho constitucional que adquirieron el pasado 5 de diciembre. Bueno, Faiber, muchísimas gracias. Gracias a usted como medio de comunicación. La invitación para ustedes, para que nos acompañen, y por supuesto a la comunidad para que vayan a acompañar los jóvenes que se posesionan como consejeros departamentales. Muchas gracias.